Música Lógicamente cada hombre busca en la vida una meta Que le sirva de inspiración Para formular secretos más adecuados a su caso Música Lógicamente, lógicamente Te juro que en Venezuela se baila así, 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 así Lógicamente, lógicamente, lógicamente Tanto suavecito ahora vengo yo Oye mamá, que gózalo rápidamente Lógicamente, lógicamente Lógicamente, lógicamente Que bonito viene un sol Para que goce mi gente Lógicamente, lógicamente Goza sabrosito Baila, baila, baila Vicente Lógicamente, lógicamente Lógicamente, lógicamente Yo vengo virao como el camarón Vengo virao con la banda Tocando alegremente Lógicamente 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 Gracias.